Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Dangan Rampa B3 Estamos a terminar el juicio, primer juicio, tenemos un culpable y estamos viendo las respuestas Bueno, en este momento no importa no decirlo, pero todos votaron de manera correcta La persona que le hizo esto a Rantaro Mani es la pianista Ultimate, Kaede Akamatsu Bien ¿Qué? ¿Bien? ¿Qué quieres decir con bien? ¿Así que es como quieres que termine? No, de hecho no, pudo haberse vuelto mucho peor, así que esto está muy bien No está bien, es súper horrible, es lo peor que pasa Hey, ¿por qué pasó esto? ¿Está triste? Kaede ¿Qué te habrá poseído para poder hacer algo ahí como esto? Gonta no puede aceptar esto, no menos que lo expliques Sí, no estaré satisfecho hasta que lo escuché de tu boca Kaede, por favor Ok, por favor déjenme darme unos momentos de su tiempo entonces Como dijo Suichi, estaba detrás de la mente maestra después de todo este tiempo Quería matar a la mente maestra y pensé que si podríamos terminar el juego que estamos llevando Pero ¿por qué intentaste matarlo? Tal vez lo pudimos haber capturado Si no hubiera existido un tiempo límite, probablemente no lo hubiera hecho Pero el tiempo límite significaba que la captura de la mente maestra era menos posible que funcionara, lo saben Porque la mente maestra pudo haberse hecho tonta y acabar el tiempo y matarnos a todos Estaba preocupado de que eso pasara Ah, entonces buscaste matar a la mente maestra en lugar de eso Ya me había hecho la idea antes de que pusiéramos las cámaras en la biblioteca Pensé que era mi última oportunidad de salvar a todo el mundo No podía dejar esa oportunidad que me pasara para tener que salvar a todos, no importaba cuándo ¿Aún si tú tenías que matar a alguien? Sí, así es Pensé que matar a la mente maestra era nuestra mejor oportunidad de escapar de este lugar juntos De hecho, de verdad lo pensé Kaede Oh, Kaede ¿Nunca se te ocurrió? En el momento que entró en tu cabeza Monokuma tenía justo en el punto donde te quería Porque lo que le importa más a Monokuma es que el juego se iniciara Sin importar tus razones En el momento que sentiste la urgencia de matar Ya habías perdido Bueno, por ponerlo así Ah, pero no está en un error De ella es la razón por la que el juego empezó de hecho Pero si Kaede no hubiera hecho nada Todos estaremos muertos en este momento Kaede nos salvó a todos No podemos culparlo Lo sé, no necesitas recordármelo Por eso es que estoy tan enojado Enojado a mí mismo por ser tan poco útil Koikichi, eso es suficiente Puedo ver a través de tu acto Oh, soy esta novio Pero Koikichi tiene razón Me utilizaron como un juguete Ni siquiera pude matar a la mente maestra Maté a uno de nuestros queridos amigos Aún así Lo que hice fue terrible Tan poco Tan imperdonable Tomé una medida inocente Y nada Soy nada que Soy nada Más que un asesino horrible Todos deben odiarme Culparme Y debe darles asco Estar con él Kaede, por favor, cálmate Después de que encontramos A Cooper Rantaro Cuando me di cuenta Que no era la mente maestra Empecé a terminar todo esto Por confesarles Lo que había hecho Pero No podía Porque Tenía Ah Tenía la ayuda De la primera muerte De Monokumo Ya veo Ya veo Si hubieras confesado Entonces Te hubieras podido ir Pero decidiste Deciste que no podías quedarte No podías irte a este lugar sola Así que te quedaste callado Gracias a la habilidad esta Tuviste que esconder la verdad Para revelar la mente maestra Pensé que si no lo hacía Entonces la muerte de Rantaro No hubiera tenido sentido Estábamos buscando Por el culpable Y la mente maestra Durante este juicio Eh Kaede mencionó esto Pero por eso es que Quiero terminar Todas las terribles cosas Que están pasándonos Quiero derrotar La mente maestra Y terminar Este tonto que juego Eh Y utilizaré Este juicio Para hacerlo Nunca quise Mantener mi crimen En secreto Les iba a decir Todos Eventualmente Pero antes de hacerlo Quería exponer A la mente maestra Primero Pero el juego Hubiera terminado Y todo el mundo En lugar de mi Hubiera sido salvado Pensé que era La mejor forma De que podía Eh Tener un perdón Por haber matado a Rantaro Esta es mi culpa Yo estaba equivocado No había mente maestra Estabas equivocado Pero no dijiste Que la mente maestra Era uno de nosotros Eso fue lo que pensé Primero Pero al final No tenemos nada Nadie hizo ningún Movimiento En el tiempo límite El juicio fue Eh No tuvo uso Aunque el switch Estaba Ah Justo Por ser votado Como la persona Que lo hizo Eh Aún así La persona no apareció O no aparecieron Ah De verdad Fue una Cosa muy Cercana Si Kaede Hubiera mantenido Su boca callada Todos estaremos Muertos ahora Ninguna forma Debería haber algo Que podemos discutir Solamente tenemos Que pensar Cierto switchy Del otro lado Solamente Se metió en este Problema Porque decidió Hacer algo En ese momento Decidió decir algo En ese momento Quiero proteger a Kaede Pero también quería Desmascarar la mente Maestra Pero aún cuando El asesino Estaba a punto De ser condenado Se mantuvieron Escondidos Eso quiere significar Que la mente Maestra No está Entre nosotros Después de todo Entonces Kaede Tuvo la idea Incorrecta Todo el tiempo Todas sus acciones Se tomaron Eh Con la base De la lógica Equivocada De su ichi Ok Es por eso Que esto es Mi culpa Todo esto Pasó Porque mi Trabajo Detectivo Estuvo De manera Equivocada Si no hubiera Ser tan tonto Nunca le hubiera Dicho nada Acerca de la mente Maestra Kaede Rantaro No hubiera Muerto Y Kaede No sería Un asesino Esto es todo Un asesino No No lo es Kaede Yo lo maté No tú Ok No Pero Kaede ¿Por qué pusiste Una Trampa tan Complicada? Si tu intención Era matar La mente Maestra No había razón Para cobrar Tus Las cosas Que utilizaste Ah No es obvio Es porque No quería Que su ichi Lo supiera Yo Por supuesto Pero No quería Que nadie También lo supiera Porque Dije que quería Escapar de este lugar Con todo el mundo Porque ustedes Quieren ser amigos Con una chica Que mató a alguien ¿No? No quisieran ser amigos De una chica Que mató a alguien ¿Era amigos? Kaede Tu pusiste mucho Pensaste mucho Todo esto que hiciste Puso demasiado De pensamiento En esto La llevó A cometer Un asesinato Y como una lunática Ah Eres un tonto Ya sé Ok Soy una tonta Eh Si Solo sobrevivimos En el tiempo límite Por esa tontería Si Todavía Estamos todavía vivos Gracias a ti Kaede No se vea como Pero Quería salir de aquí Contigo Quería que fuéramos amigos Lo siento Lo que estás diciendo Todo lo que hiciste Era porque Pensabas en nosotros Y escondiste eso De que habías matado Para mantenerte firme Y ayudarnos ¿Cómo pasaron las cosas? Ok, ok Eso es todo ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso? Papá ¿Te estás aburriendo? Eh Así es como papá es No puede mantener la idea De Eh No sé qué De la gana No puedo parar de llorar No veo nada Que pase A mis pequeños O signos No voy a dejar Que en los Apetitos ¿Cómo sea? Especialmente Si alguien Los compró Pero no podemos Dejar esta Aburrida muestra Que pase O que deje pasar La acción O que la pare La acción Entonces Hay que hacer las cosas Interesantes Hacer las cosas Interesantes Y ahora El momento Que todos han esperado Es Punishing time Eh El castigo ¿Quieres decir La ejecución Decae No hay manera No hay una forma De que te dejamos Hacer eso Exisans Júntense El tiempo Del castigo Punishment time Es un segmento Sagrado No se les permite Interferir Y si intentan Interferir Solamente Los aplastaremos Con estos Exisans Es cruel Pero es probablemente Mejor si una persona Muere En lugar De todos Como un demonio Va a poder Voy a sentarme Aquí Y hacerlo Con la vida Para él Luchó Con su vida En la línea Y yo también Lo haré Contra Se enfrentará A ustedes En momentos Como este Es por la razón Por la que Contra Se hizo fuerte Los caballeros Nunca se rinden Y tampoco La hará conta Esta es mi oportunidad Perfecta O la oportunidad Perfecta Para probar Mis habilidades De neoikido En máquinas Si Yo también Puedo ayudar Yo podré Todo el mundo Paren Por favor Paren Pero caer Chicos Ya me preparé Te estás rindiendo Pero por qué Dijiste que Nunca te rendirías Que saldremos Aquí todos juntos Eso es lo que Dijiste Cállate ¿Por qué Estás rindiendo Ahora? ¿Quieres decir En verdad Creías en lo que Dijiste? Creo que podemos Sé que podemos Hacer algo No te rindas Hasta el final No me estoy rindiendo Porque te tengo ¿Qué? Después de que me vaya Mi deseo Estará aquí Estoy contando En todos ustedes Les estoy dejando Mi deseo A cada uno De ustedes Los Creen ustedes Creo que pueden Atravesar todo esto De alguna manera Chicos Tienen que vivir No que no les pase esto O no se rindan Ahora Terminen este juego Ridículo Sobrevivir Y salgan de este lugar Y entonces Sean Amigos Después que escapen ¿Ok? Creo que podrán ser Los mejores de los amigos Afirmativo Kaede Daré mi Más grande Fuerza Para cumplir Tu deseo Final No me rendiré Saldré de aquí No importa lo que pase Contra trabajará duro Mantener a sus amigos Sanos y salvos Hasta el final Bueno Kaede Definitivamente No fuiste una persona Aburrida Ahora Empecemos Tengo Ok Preparé un Castigo especial Por la pianista Ultimate Kaede Akamatsu Espera Espera un segundo Kaede Por favor No Shurichi No pierdas No puedes perder En este juego Sé que lo puedes vencer Vemos de todo Lo que tenemos Es Punishment Time Crean ustedes Chicos Por favor Crean en ustedes Mismos Ok Es una promesa Ok Inover Kaede Has been found guilty Time for punishment ¿Cómo va a hacer su? ¿Qué? Ay no Vivo Ah es una hoja De pergamino No Pergamino Una hoja musical Ah va a tocar el piano Y yo no me loco más Better fall Hazel Ultimate Karamekamatsu Uy Ay Dios Ay Son picos Va a estar alucando ¿No? Ah Uy ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero si le aplastó el piano? ¿Por qué se aventó? En los sesno El momento se acabó Sentí que mis piernas Se estaban venciendo Bajo mi cuerpo Lo que vi Lo que vi No parecía real Como si toda mi realidad Se hubiera Ido Hizo la única cosa Que quedara Un mundo de ficción Real o no Kaede Ya se había ido Kaede Akamatsu No existía más En nuestro mundo ¿Qué? ¿Por qué Monokit? Monodam ¿Qué hiciste? No, 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 no Nuestras vidas ¿Cierto papá? No, mi pequeño Mi niño Monokit Llevado por un daño colateral Monodam Esto es una pesadilla Esto es no aceptable Mi precioso Sus ¿No? Está Ah, de oro que lo pienso Está bien Después de todo Todavía tengo Cuatro Sus Unos más Oh, estoy feliz De que los niños Han venido en paquete Oh, está bien Ah, estoy impresionada Nuestra existencia Significa tan poco Lo que está hecho Está hecho Lo que está muerto Está muerto No hay punto No hay punto O no hay razón Para llorar Acerca De Pequeños Sus Atrapados A menos de que quieran Terminar Como Sacos Tristes Tristes ¿Pero qué está hablando De los ¿Qué? ¿Qué en el mundo Es esto? ¿Estás Bromeándome? Llama Es una muerte Exagerada A tú Por favor Dale a las Alma de Kaede Un descanso eterno No puedo creer Que lo que le pasó A Kaede Me caía Muy, muy bien Oh, Kaede Uh, toda esta La arena Crea Una exquisita Sentido De desolación Son momentos Como este Que Todo esto Que estamos Haciendo Son valiosos ¿Por qué estás Haciendo cosas Tan terribles? Es lo peor De lo peor ¿No tiene sentido La vida humana En tu cabeza? Ey Sé que la vida humana Es preciosa No soy un monstruo Ya saben Porque si una vida humana No fuera preciosa Terminada No sería tan divertido No hay una mayor Alegría Que ver Un gran Exposición De Entrenimiento De desolación Pasaste un psicótico En un Gran margen De maniobra Ahora que lo pienso Todo lo que sentí Fue Es Irritación No perdonamos Por esto ¿No entiendes? Nunca te perdonaremos Oh He hablado Justo como lo dice Un hombre imponente ¿Cuál es tu objetivo Monokuma? ¿Nos odias? Si es así ¿Qué te hemos hecho Para que nos odies? ¿Odiarlos? ¿Quién puede decir algo? Ese es tu trabajo Para que se den cuenta Si aún quieren saber Qué es lo que pasa Van a tener que trabajar Muy duro por ello Aunque el cuerpo Del Lo que era Conocido Antes como Rantaro Puede haber tenido Una Idea de lo que estaba Pasando ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál era la pista Que tenía Rantaro? ¿Qué? De verdad Dijo que terminaría Este juego Y también sabía Acerca de la puerta Secreta ¿Puede ser que todo esto Está relacionado con esta Idea que tenía O que dijo que tenía? Oh Me lo pregunto Hey ¿Qué demonios? ¿O cuál es esta Idea que Estás hablando? Dilo ya Oh Me pregunto No tengo intención Ah Si no tienes intención De decirnos Entonces Deja tu boca callada Ah Estás preocupándose Demasiado en caer En lugar de La víctima Que estuvo Extra En todo esto Bueno No es su culpa Que No era su culpa Que fuera tan Poco útil Después de todo Murió Sin que su talento Pudiera ser revelado Si hubiera habido Lo suficiente Para revelarlo Tal vez hubiera sido Mucho más útil Oh bueno Está muerdo Y así es Es la indiferencia De la muerte Para ustedes Él No era realmente La mente maestra ¿O sí? ¿Aún están Molestándome Con estas preguntas Tantas No se están Preocupando demasiado En Si hay una mente Maestra o no Si siguen así Todos van a terminar Como caer ¿Ok? Tal vez pasen Un poco menos De tiempo Preocupándose De tonterías Y un poco más De tiempo Cuídense las espaldas ¿Ok? No hay forma De que sepan Quien va a ser El próximo Que participe En el juego Ah No puedo esperar Me pregunto Quien Que tipo de juego Serán El próximo Que tendrán que jugar O de vez Tal vez nos Nos Hiciste que lo hiciéramos Esta vez Pero nosotros Lo lograremos La próxima vez Ya lo verás ¿Por qué todo el mundo Está teniendo la mano? ¿Por qué estás tan emocionado? Es Entonces haré mi mejor esfuerzo Cállate No vamos a tener Otro juego como este Yo Kaito Momota No voy a dejarte Que hagas O cumplas Lo que quieres Más ¿Ya ves? Voy a golpearte En esa cara sonriente Seguramente O de hecho Eso me parece Muy poco probable Estoy muy seguro Que no vivirás Lo suficiente Para hacer eso Bueno Creo que ustedes Tienen que pensar mucho Cerca de lo que se Trabajen juntos Y hagan su mejor Esforzo Para graduarse Porque La diversión apenas comenzó Ey monodama Explícate Entiendo que como Era muy tonta Y era muy grosero Pero eso estuvo Muy pasado del limio Ah Lo hice por nosotros Hablo Este misterio Va a estar interesante Ey Espera monodama ¿Dónde vas? Probablemente Lo mató Por como Venganza De todo Lo que le estuvo Haciendo Que Cambio tan interesante De eventos Ya todos se fueron Y con eso Monokuma Y los Susnos Se fueron Y solamente Nosotros nos quedamos En el cuarto de juicio Ay pobre Sumugi No creo que pueda Soportar todo esto No puedo Mantenderme aquí Me siento como Que me voy a volver loca Sumugi No debes No debes de perder La esperanza En caso Hay esperanza Aquí Este cuarto Se siente vacío De ella Cae de Que clase De generado Masculino Llora en público Es tan Bueno pues está llorando Es tan Poco O es muy ruda Pero Tenko Tú también estás llorando Ahora no es el punto De mencionar Eso Yo solo Deja a los que Lo hagan En tiempos como este Deberíamos rezar Por la alma de Kaere Para que pueda Descansar en paz Como alguien Va a poder Descansar en paz Después de que se murió De esa manera Que vamos a hacer A partir de ahora Si Yo también quiero saber Estoy tan Harto de todo esto Ay cállense 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 Todos tienen que caer Eso La voz de Kaito Resonó por todo el aire Y el cuarto Guardó silencio Cada uno de ustedes Y sus pequeños Molestias O expresión de molestia Me están molestando Muchísimo Pero el que más Me está molestando Es tú Shuichi ¿Qué? Uy le pegó Agarra tus dientes Kaito Se supone que tienes que decir eso Antes de que la golpes No escuchaste lo que dijo Kaede Dijo que Creía en ti Que pasó sus deseos Hacia ti O en ti ¿Pero qué demonios Estás haciendo? No dijiste nada Monokuma Te llamas un hombre ¿Te llamas un hombre? Eso no me parece muy ¿Qué pasa? Di algo Te acabo de golpear ¿No estás enojado? ¿Qué te pasa? Basta Kaito Un golpe así es muy bajo Aún para un degenerado Poca vida como tú Debes de parar todo esto Voy a explotar mi Nio Aikido Sobre tu cara Ok Shuichi ¿Estás bien? Estoy bien Por favor Paren Este tipo de altercados Es solo una pérdida de tiempo Monter no está seguro Que sea una pérdida de tiempo Pero Monter está de acuerdo Pelear no es bueno ¿Podemos irnos? Quedarnos aquí Solamente nos va a hacer O va a hacer que nos oprimamos más Bien dicho Estoy completamente de acuerdo Lo siento Deberían irse Sin mí Porque hay alguna razón Que te quieres quedar En este lugar En un lugar como este Solamente quiero estar Solo por un rato Solo por un pequeño rato Pero no podemos dejarte aquí Tu so No Sumugi Tal vez será mejor Que lo dejamos tener Un poco de privacidad Por ahora Ok Supongo Shuichi No te golpees ¿Ok? Si Solo Toca el botón de recé Y tus Sentimientos Ah Solo toca el botón de recé En tus sentimientos Y te sentirás feliz Y amistoso En Nada de tiempo Ser un poco Insensible Es importante Para tu supervivencia Te permite Evitar los Pensamientos Y Gonta También se va a ir Dile a Gonta Si necesitas ayuda ¿Ok? Uno por uno Todo el mundo Se fue por el elevador Excepto Switch No sé Que también Conocés a KM Pero ¿Por qué no Necesitas su Laboratorio Ultimate? ¿Qué quieres decir? Monokuma puso el cuarto Entonces probablemente Haya Ah Y probablemente No haya mucho Para Poder recordarla Pero Debe haber algo Que O muchas cosas Que a ella le gustaban Cosas que le gustaban Acaire ¿Entiendes? Solo hay una forma De pasar a través De todos estos Sentimientos horribles Nadie te va A consolar O va a poder Consolarte Si solamente Te quedas aquí Solo Si alguien Te va a ayudar Será ella Y tus memorias Con esas palabras Se fue en el elevador Antes de que me diera cuenta Estaba En mis pies Empecé a caminar Y iba hacia El laboratorio Ultimate De la pianista El laboratorio Investigación Del pianista Ultimate No es como Si hubiera memorias Aquí Pero estas cosas De verdad Eran cosas Que le apasionaban Y eso era suficiente Para mi Que piano Tan importante Me hubiera gustado Poder escuchar Tocar Solamente una vez Ah Eso me recuerda La canción Que caer Estaba hablando Por supuesto Debe estar En algún lugar Por aquí Eh Observé Enfrente De los Anakeles Los CDs Y busqué Cada uno Cuidadosamente Principio final Eh Debo ver Alguno por aquí ¿Dónde están? Ah Aquí están Tomé el CD De El Anakel Y lo puse En el Tocadiscos En el frente Eh De manera pronta Una melodía Muy ligera Empezó a sonar En el salón Mi cuerpo Se relajó Totalmente Totalmente Envuelto En la música Fue un Sentimiento Extraño El sonido Estaba atravesando Mi cuerpo Antes De que pasara Mucho tiempo Empezaste a Aguirre Mis ojos Me hubiera gustado Que hubiera Un piano Aquí Hubiera tocado Una canción Para ayudar A ponerte Contento Una canción Bonita Para tocar Para ti Como Claire De Lune Por Debussy Es una canción Relajante Que calma El cuerpo El corazón Como El reflejo De la luna En el agua Ah Te diste cuenta Ok Si También estoy temblando Pero Sería Un Eh Estaría Desecha Si no estuvieras Aquí No hubiera podido Hacer nada Hubiera estado Tan perdida Estoy contenta De que estés Conmigo Switch Contigo a mi lado Siento que puedo Lograr lo que sea Me das el valor Para poder Enfrentarme A la mente Maestra Por favor Sé más Confiable O ten más Confianza En ti mismo Más bien Creo en ti Entonces Definitivamente Debes creer En ti mismo Si Lo intentaré No sé si lo puedo hacer Pero No Lo haré Tengo que creer En mi mismo Eh No tendré miedo Aún más tiempo Enfrentaré la verdad Por todo mundo No me rendiré Por tu bien Kaede Lo prometo Desde el fondo de mi corazón Lo prometo Kaede Desde el fondo de mi corazón Lo prometo Kaede Que bueno Que bueno Después de la rampa Dos Continuará Mi juicio Nuestro juicio Bueno Bueno Termina Entonces Continuamos En la próxima entrega Cuídense mucho Hasta luego Tengo un fondo de mi corazón